El fenómeno del videojuego social o actual multiplayer es una desconexión propia de lo que es la realidad. Entonces es súper normal considerar que las personas actuales, cuando se sientan a jugar, se desconectan de su rutina estandarizada y vuelven a una situación que podría ser su alter ego o otra realidad que es mucho más llamativa que la vida real. Es interesante la forma en que se asimila la tecnología en función de lo que es el relato. Pero aún así no se compara con lo que es obviamente la vida real, pero sí se podría hacer una especie de asociación. Bueno, a través de la tecnología en el futuro esperamos más saltos cualitativos y cuantitativos en función de lo que significa la experiencia en sí misma. Yo siento que es necesario conectar en sí mismo la vida real, laboral, estudiantil, con el tema del juego para normalizarlo. Y que no se vea como algo como un escape, sino que se vea como algo que pertenece en sí mismo a lo que es la realidad, constante. ¡Gracias! ¡Gracias!